Hola, en esta presentación vamos a trabajar con los contenidos que hacen referencia a la guerra civil española, que tiene lugar entre 1986 y 17 de julio y el 1 de abril de 1969, en el que se van a enfrentar dos bandos, los representantes de la segunda república y los representantes de los sublevados que se rebelan contra esa segunda república. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver las causas de la guerra, las fases de la guerra, este vídeo no lo veremos, estará disponible en la presentación, que es una animación de cómo se va sucediendo el conflicto, las consecuencias y la evolución de los diferentes bandos durante la guerra civil y los apoyos internacionales que tuvo cada uno. Vamos a comenzar con esta frase de Manuel Azaña, presidente de la segunda república. Las causas de la guerra y de la revolución que han asolado España durante 32 meses son de dos órdenes, de política interior española y de política internacional. Ambas se sostienen mutuamente, de suerte que faltando una, la otra no habría sido bastante para desencadenar tanta calamidad. Bueno, con esta frase Manuel Azaña nos quiere decir que hay unas causas internas y unas causas externas, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar ambas. Cosas internas. Bueno, pues aquí tenemos una foto de lo que sería la segunda república en este momento y vamos a destacar principalmente la resistencia a las reformas republicanas. En primer lugar, la reforma de la propiedad de la tierra, la reforma agraria, no fue todo lo ambicioso, ambiciosa mejor dicho, que podían esperar los jornarelos, especialmente anarquistas. Yo obviamente tampoco estaba muy de acuerdo con los grandes propietarios de las tierras que, bueno, pues salían perdiendo con este tipo de reformas. El tema del nacionalismo, especialmente el catalán y el vasco reclamando más autogobierno y causando tensiones políticas, puesto que no todo el mundo estaba de acuerdo en ceder en estas aspiraciones. El conflicto con la iglesia. La segunda república claramente se desmarcó de la iglesia como institución, abogaba por una separación efectiva de la iglesia y el Estado y eso también genera tensión. La educación, en ese sentido, se promovía una educación laica y lo más universal posible, que llegara al máximo número de personas y eso también va a generar tensiones. Reformas en el ejército, encaminadas a buscar la fidelidad de este estamento, que ya tenemos una tradición de diferentes lanzamientos, y la separación, de alguna manera, o la dispersión de generales que no eran afines a la república o que se pensaban que estaban conspirando. Y, evidentemente, el movimiento obrero que va a tensionar las calles buscando mejores condiciones laborales. A nivel internacional, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues tenemos aquí esta foto que es muy representativa, Mussolini y Adolf Hitler. Lo que está ocurriendo internacionalmente, venimos de una crisis mundial, ¿no?, causada especialmente por la clase 29 y, en los años 30, se caracteriza por el expansionismo alemán e italiano, repito, fundamentado a las figuras de Mussolini y Hitler. Las políticas de apaciguamiento, que en ese momento estaban teniendo lugar por parte de las democracias occidentales, vaya a ser Francia, vaya a ser Gran Bretaña, que no querían otra Segunda Guerra Mundial. Y esto va a ser fundamental, puesto que, en general, no van a intervenir en esta guerra civil en virtud de esta política y también la presencia de la Unión Soviética en la política europea, ¿vale? La Unión Soviética como gran bloque que estaba creciendo como una superpotencia, pues va a tener un peso importante en la política europea y eso también va a posicionar a los diferentes países a favor o en contra, ¿vale? en el conflicto que vamos a desarrollar ahora de la guerra civil. Bueno, pues vamos a ver ahora qué sería el detonante de la guerra civil. Ponemos la situación, hay unas elecciones en 1936 que ganan el Frente Popular, que eran los partidos políticos de izquierdas, progresistas, que se habían agrupado en un único partido y consigue el triunfo de las elecciones. Esto va a provocar una serie de disturbios, violencia, que yo, bueno, calificaba como violencia social. Los dos hechos que van a, quizás, a provocar esa explosión de tensión en un conflicto ya de mayor envergadura, pues va a ser, en primer lugar, el asesinato del Teniente Castillo. Bueno, aquí en este mapa, bueno, se ve un poco el recorrido por personas de derechas y como venganza, al día siguiente se va a asesinar al líder del Partido Conservador, Calvo Sotelo. Todo esto va a provocar el detonante de una guerra que ya estaba casi planificada para que iniciase el 18 de julio, se va a adelantar un día, el 17 de julio. ¿Qué generales estaban implicados? Bueno, pues el general Mola, el general Godet y el general Franco. Y, como cabeza pensante de todo esto, Sanjurjo, que ya vimos en temas anteriores cómo lo había intentado en el 32 y estaba exiliado en Portugal. Bueno, pues vamos a ver cómo se inicia esta guerra civil. En primer lugar, como veis en esta presentación, Franco sale de Canarias en este avión, ¿no? El Dragón Rapid, que venía de Londres, con el objetivo de llevarle a Tetuán, ¿no? Esta zona de aquí, para hacerse con el control de las tropas africanas y iniciar lo que se conocía como el paso del estrecho, ¿no? La sublevación que va a tener lugar en ese momento, pues vamos a ver en la diapositiva siguiente si tiene éxito o no. Bien, pues como veis en este mapa, la sublevación no tuvo el éxito esperado por los sublevados, puesto que no van a controlar toda la península. Y vamos a ver que se crean como dos regiones, en verde la controlada por los sublevados y en marrón clarito la controlada por la República. Las características, como veis, geográficamente, pues tenemos que va a controlar los sublevados en el norte de África, las islas, principalmente Mallorca y las Canarias, y algunas regiones de Andalucía, algunas regiones de Extremadura, principalmente espacios de Castilla y León, Galicia y algún territorio en el norte. Son regiones principalmente agrarias. En Huelva podemos encontrar alguna mina, pero precisamente son regiones agrícolas, en el que militarmente va a controlar con el ejército de las tropas africanas y parte del ejército que se va a sublevar también contra la República. La República, sin embargo, va a controlar las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, y todo este norte de España que lo que le daba el control son de grandes regiones industriales. Obviamente, no la capital, pues también tiene los recursos del Banco de España, pero militarmente sí que va a perder efectivos, se van a unir con los sublevados, y bueno, pues lo tendrá que compensar con la formación de milicias populares que van a formar parte también del ejército. Vamos a ver ahora las fases. Bueno, pues en las fases puedo diferenciar, pues varias, lo que sería el paso del estrecho, lo que sería el intento de tomar Madrid y el frente norte, la zona o el conflicto que se va a la zona del frente del Ebro, frente a Aragón, y finalmente, pues el final de la guerra civil cuando se conquista, bueno, pues lo que quedaría de Valencia y Madrid, ¿no? Que será conquistada y se dará por finiquitada la guerra civil. Vamos a ver algunos hechos más importantes. Os he puesto aquí el paso del estrecho, en el que las tropas pasan de África a la península, con el apoyo alemán-italiano. Se inicia un avance por Extremadura, hacia Talavera y Toledo. En Toledo se conquista o se libera a los sublevados que estaban atrincherados en Alcázar. Y en general Mola inicia su tránsito de tropas hacia Madrid para conquistarla. Hay que decir que inicialmente quien iba a asumir el control era la general de Sanjurjo. Morirá en un accidente aéreo y en teoría iba a ser Mola, que también morirá en otro accidente aéreo. Por lo tanto, finalmente, será Franco quien asuma el control y la dirección de los sublevados. ¿Qué va a ocurrir posteriormente? Bueno, pues se va a intentar tomar Madrid. Pero Madrid va a resistir ese primer intento. Ahí tenemos frases míticas de No pasarán o Madrid será tumba de fascismo. Va a aguantar ese intento y lo que va a cambiar la estrategia va a ser la siguiente. Va a intentar aislar Madrid. Por ejemplo, la famosa batalla de Jarama o de Guadalajara, que tenía como objetivo aislarla. No tuviera comunicación con el resto de zonas. Dada el fracaso, se va a cambiar la estrategia y se va a dirigir hacia el norte. Del norte, pues destaca el bombardeo de Guernica por parte de la vizón cóndor alemana y la caída de Bilbao, Santander y Asturias, que va a dar el control, como veis aquí en este mapa, el control de la zona del norte de España y las regiones industriales asociadas. Y en el sur, pues podemos destacar la... Bueno, pues se hace con el control de Málaga, como veis ya en bastante parte de Andalucía ya está bajo control de los sublevados. El frente se va a trasladar aquí. De la batalla más sangrienta va a ser la batalla del Ebro, en el que va a marcar ya el declive de la República. ¿Qué va a acontecer aquí? Pues fijaros, van a conquistar esta parte de aquí de Castellón y van a aislar en dos regiones, Cataluña y Madrid. La van a aislar y el siguiente objetivo va a ser conquistar Cataluña, que va a ir cayendo poco a poco. En el 38 de la ofensiva y van a caer Lleida, Tarragona y finalmente Barcelona. ¿Qué es lo que queda para conquistar? Pues finalmente Madrid. El 28 va a caer y el resto de espacios pues también serán conquistados. Y finalmente, pues la Guerra Civil termina el 1 de abril. Tenéis aquí en esta diapositiva un resumen un poquito más detallado con los principales acontecimientos también que han sucedido en la Guerra Civil. No me voy a parar porque se lo acabo de explicar, pero bueno, la presentación lo tendréis. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El Generalísimo Franco. Bien, con ese audio original que os he puesto en la presentación, pues termino la Guerra Civil y es tiempo de ver las consecuencias. Os he puesto aquí varias fotografías que ilustran un poco, lo que os quiero transmitir, pero básicamente las diferenciamos de cuatro tipos. A nivel social y demográfico, pues lo que ocurre es que va a haber multitud de muertos durante la guerra y posteriormente también. Ahora muertos debido a la represión o la justa de cuentas. Una división entre vencedores y vencidos. El exilio de muchas personas que dejan España por miedo a ser perseguido porque lo han perdido todo. A nivel económico, se produce un destrozo de infraestructuras y de campo. La industria espectacular que va a costar muchísimos años recuperarse. En el endeudamiento del país con otras potencias, especialmente por ejemplo con Rusia, a que se le dio oro del blanco de España a cambio de material militar. O también el endeudamiento posterior que tendremos con Estados Unidos. A nivel político, pues aquí tenéis, Franco se hará con el control y se iniciará una dictadura llamada franquismo que durará hasta 1975. Y a nivel cultural, pues produjeron grandes pérdidas debido a esta guerra civil, como se ha puesto aquí el diario, como la muerte de Lorca o la muerte de Ramiro de Maeto. Bandos de conflicto. Vamos a ver un poco ahora qué características o qué sucedía principalmente en cada bando durante la guerra civil. Aunque os he puesto más información, voy a ser muy explícito, muy concreto, lo que quiero que sepáis. Pues hay más información, creo que sería más para segundo bachillerato, está dividido para cuarto. Pero bueno, lo dejo en la presentación porque nunca está de más saber de más. Pero bueno, voy a centrarme en lo que quiero que sepáis. Os he puesto dos imágenes, una de lo que sería una miliciana, anarcosindicalista de la República y un farangista con camisa azul que formaría parte del ejército de los sublevados. Vamos a ver las características. Me quiero quedar con esta parte, con la parte política. Bueno, pues principalmente Franco se hace con el poder de una junta de defensa nacional que será la que organice la guerra. Franco será nombrado generalísimo, jefe del estado, jefe de los ejércitos y gobernará, como os he comentado antes, hasta 1975. Se va a decretar el partido único, la falange española tradicionalista de las Jons y la formación del primer gobierno pues será sobre todo con gente afín a este levantamiento. ¿Vale? Y por parte de la República vamos a ver cómo va a haber diferentes presidentes, ¿no? El gobierno de Giral, el gobierno de Algo Caballero y el gobierno de Negrín. Finalmente, quiero que nos quedemos en esto, bueno, pues Azaña dimitirá como presidente de la República antes de que termine la guerra civil y habrá un golpe de estado del general Casado buscando una paz, ¿no? O una rendición, ¿vale? Que no va a ser aceptada por Negrín. ¿Vale? ¿qué va a ocurrir durante el gobierno de la República durante la guerra civil? Pues va a haber diferentes políticas encaminadas a buscar una estabilidad que va a ser muy complicada de conseguir puesto que dentro de la República había diferentes tendencias, ¿no? Tendencias socialistas, tendencias comunistas, tendencias anarquistas, ¿vale? Y cada uno tenía una visión de lo que tenía que ser esta guerra, ¿vale? Y finalmente vamos a ver el apoyo internacional. Os he puesto aquí imágenes de cartelería, ¿no? De diferentes movimientos. Aquí, evidentemente, la de Franco, la tenis a la izquierda y la de la internacional, ¿vale? En privadas internacionales en apoyo de la República a la derecha. Bueno, pues vamos a empezar con la parte de la República que va a recibir apoyo de la Unión Soviética, donde miles de voluntarios van a acudir en defensa por la lucha contra el fascismo y obligadas internacionales a favor de la República que van a ser voluntarios que van a venir a España a defender a la República y a luchar contra el fascismo. Y por parte de los sublevados, pues van a tener el apoyo principalmente de la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, ¿vale? Ya veremos luego también que posteriormente bueno, pues Hitler trató de que Frank controla la Segunda Guerra Mundial y al final, bueno, pues esto no se produjo, pero sí que bueno, pues se mandó una división a lucharos contra el Frente Soviético. Bueno, pues hasta aquí llegaría la Guerra Civil. Espero que con esta presentación hayan quedado claros los contenidos más importantes. Muchas gracias. Gracias.